Aunque parezca increíble y nos da una idea muy clara de cuáles son las intenciones y la calidad delictiva y de lo que son capaces de realizar las personas que están en este momento gobernando Lourdes. Cada día nos sale con una nueva sorpresa, por ejemplo ayer apareció el constitucionalista al abogado Oliver Brasso y constatamos que no tienen vergüenza y que están dispuestos a violentar nuestra constitución y nuestro estado de derecho para proteger delincuentes. Atención por favor a los documentos que se han publicado en ustedes, en los medios de comunicación. Artículo 3 del artículo 41 de la ley orgánica que regula las sedes especifica textualmente que mientras las sedes no cuenten con sus propias leyes, se aplicarán las leyes hondureñas. Hasta ahí parece todo muy bonito. Sin embargo, podrán legislar en temas trascendentales como extradición, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, genocidio, terrorismo, pornografía infantil, explotación de menores y crimen organizado. Lo que Juan Orlando Hernández y su tropa de ladrones quiere hacer es crear micropaíses dentro de Honduras con leyes diferentes a las que hoy están vigentes, disfrazándolas de que van a generar empleo. Hay miles de maneras para generar empleo sin necesidad de vender el territorio nacional. ¿Ustedes creen que esto fomenta el desarrollo económico de nuestro país? Jamás. Lo que ellos están buscando es evitar que las leyes hoy vigentes como la extradición y los tratados internacionales que son prioritarios por encima de cualquier ley que ellos puedan haber emitido durante su gestión se cumplan y de esta manera autogestionarse desde estos pequeños países que ellos están instalando dentro de nuestro país, autogestionarse y lograr impunidad ante la más que inminente derrota que se aproxima para ellos en el mes de noviembre, acto, frente al partido salvador de Honduras y la unidad nacional opositora. Escuchen bien, por favor, los temas y delitos sobre los que pueden legislarse en las sedes. Hay que anotarlos y recordarlos. Extradición. O sea, estás metido en uno de esos territorios y no te pueden extraditar, aunque hayas matado y cometido crímenes de lesa humanidad, podés estar ahí y no te van a llevar extraditado por el delito de lavado de dinero, tampoco por haber sido mencionado en los juicios de narcotráfico, tampoco por haber cometido pornografía infantil o por estar unido al crimen organizado. Entonces, la pregunta es, y hay un anuncio que le escuché hoy, que es una vergüenza, creo que ese anuncio entró hoy en la radio, donde dice que es para generar empleo, sale la voz de una mujer hablando de que eso es para generar empleo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con generación de empleo. Las zonas sedes son para proteger a Juan Orlando Hernández y su pandilla. Están creando pequeños países a su medida para proteger a criminales de lesa humanidad, a narcotraficantes, a lavadores de activos. Pueblo hondureño, este tema es súper grave y por eso hemos llamado hoy a una conferencia porque esto no puede continuar. Sé que hay movimientos y hay marchas que están organizadas para resolver este problema. Esto es inconstitucional. Están creando con la connivencia y el beneplácito del poder legislativo, o sea, del Congreso de Honduras, de los 61 diputados del Partido Nacional, cuyos nombres deben ser publicados inmediatamente porque ellos deben actuar en defensa de la patria y no en defensa de Juan Orlando Hernández, sus lavadores y narcotraficantes. Están creando desde el Congreso nuevos estados a su medida, ubicados en las mejores zonas de nuestro país, para que una vez pierdan el poder puedan encontrar a partir de noviembre asilo o refugio sin tener que moverse de Honduras. Parece una mentira que cosas como estas puedan seguir pasando en Honduras.